Música Música Vamos, latiga su viejo mamá Agua, que no viejo mamá Música Latiga su viejo mamá Música Johnny traidor viejo mamá Johnny Bueno, listo Quédense, quédense para la foto ahí Quédense para la foto Música 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 ¡Vamos, Luis, Luis Colomar! ¡Vamos, Luis, el viejo lo va! ¡Vamos, Luis! ¡Cállese el viejo lo va! Bueno... ¡Cállese el viejo lo va! Quédense para la foto ahí, quédense. ¡Vamos ovar a ellos! ¡Me conozco al gran no! ¡Aguando bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver este video! Ahí estamos. ¡Vamos, Lidia, Lidia, Lidia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lidia, Lidia! ¡Vamos, Lidia, Lidia! ¡Vamos, Lidia, Lidia! ¡Vamos, 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 Lidia! Bueno, quédense por las fotos, quédense por las fotos ahí. ¡Vamos! Indicatoria ¡Gracias! 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 ¡Imagracias! ¡Gracias! ¡Rica triviejo nomás! 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 Bueno, gracias por la foto Bueno, miren acá Bueno ¡Rica triviejo nomás! 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 ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas ¡Gracias!